Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Señoras, señores, el espectáculo va a comenzar Porque está aquí la infanta del teatro dominicano Pertenece a la dinastía del teatro dominicano Una de las actrices más orgánicas Con mejor energía, mejor vibra en escena Una de las actrices que mejor respeta y ejecuta la misa en escena Aquí está la productora de cine, la directora de teatro La actriz, la madre, la mujer, la amiga, la hermana Judith Rodríguez Cuando él le gusta una mujer, él hace así Me gusta la mujer mía, claro Sí, pero cuando te gusta una mujer Además le gusta el trabajo de Judith Judith Ozuna Nunca hemos estado juntos Porque hay una diferencia entre tú y él Tú trabajas por amor Él trabaja por amor al dinero Entonces no es muy probable que los presupuestos de ustedes se junten No, 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 yo sé que tú lo has hecho bien en verdad Porque también hay que tener amor al dinero y al negocio El problema es que yo no he terminado de aprender El problema es que ella es amor al arte Y allí es amor al amor A mí y a ella que trabajamos por pasión ¿Cómo? Tú y yo trabajamos por pasión Tú ni amas por pasión Nuestra pasión tal vez nos hace que los beneficios económicos lleguen Pero no es lo que nos mueve No te asustes, Judy Gracias, Judy Esto es una relación amor obvia Bienvenida Judy Sí Rafaela Teatro Tú, productora, actriz Tú estás viviendo uno de los mejores momentos que puede vivir un artista orgánico Integral como tú Gracias, Judy ¿Cómo comenzó a darse todo eso? Junto No sé si a ti te ha pasado o a ustedes Que ustedes no se dan cuenta cuando ustedes están viviendo ese mejor momento Pero tú oye que el otro te lo está diciendo Tú me lo acabas de decir Llegué a un programa el otro día y también me saltaron con lo mismo Y yo oigo que la gente anda diciéndome eso Pero a ti, o sea, ¿no les ha pasado? Sí, nos ha pasado a todos Y ustedes, ¿qué? ¿Verdad? Porque tú estás como en esta montaña rusa, en esta vorágine Y tú lo que estás es dándole para allá Y esto yo lo he hecho casi toda mi vida con yo tirándome al pecho, ¿tú entiendes? Dándole yo con todo para adelante Con o sin respaldo Y nada, es un gran momento Tú hiciste televisión, Judy, también, ¿verdad? Yo hice muy corto periodo de televisión Yo te recuerdo como ves En AME 47 Y después te fuiste full teatro Me quité Es que ya es full teatro ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando comunicación social Mis maestros me llevan a la televisión A AME y me hicieron propuestas incluso con Nuria Piera Me llega una propuesta de una novela juvenil Le digo, mira, al equipo de Nuria No voy a poder hacer eso Porque en verdad nadie te va a creer Que una jeva que está haciendo de una nerda en televisión Es alguien que trabaja para ti con credibilidad Y llegó una propuesta que a mí me encantó Que fue la cabeza del rey de Wadi Jaques O sea, no sé si ustedes lo recuerdan Que era un montaje musical, experimental, buenísimo Pero que requería como ocho horas de ensayo Y yo tomé una decisión radical De dejar todo y dedicarme por completo a ese musical A ese proyecto Y yo puse mi renuncia Pero eso es fuerte, ¿tú entiendes? Porque no era un musical que me iban a pagar Era algo simbólico Lo que trabajamos tú y yo, yo te entiendo Por favor, Goli, por favor Tú la entiendes, pero no lo haces ¿Por qué tú no haces teatro? Dime, Goli ¿Por qué no tengo esa... ¿Cómo es que es lo que le hace todos los días? Teatro Puro teatro Bueno, pero lo de él es natural Pero hay algo que hay que dejarle claro al público La gente cree a veces, yo siento que todavía El dominicano que sí está empezando a cambiar Pero todavía el dominicano cree que esto es Esto es porque tú quieres tu amor al arte No, esto es una carrera, un oficio Que es casi como de un sacerdocio Es cierto Y en verdad el artista necesita Igual que cualquier ciudadano Para comer, para pagar las cuentas Para pagar el colegio a su hija Yo soy madre Para pagarle la vida a la niña O sea, porque tener hijos ahora es una inversión Uff Entonces Ellos porque no saben, el que no sabe Y la gente tiene que entender Que el arte es no solo un acto cultural Artístico, no Es un acto muchas veces de revolución en un país Es un acto que lleva a cambios Es un acto que ha aportado a todos los procesos políticos Por los siglos de los siglos En todas las naciones grandes Que se han desarrollado y que se repitan Entonces esto merece un valor Judith, que siempre lo recuerdo, esa parte Tienes muchos años en esto Por ahí un antes y un después de Carpinteros Y recuerdo en el festival de Panamá Que fuiste la última que llegó de Carpinteros Y cuando Judith llegó allá a Panamá Al festival de cine La gente se fue abajo La gente se fue abajo con Judith Y yo le decía en ese momento Yo estaba haciendo un freelance para CNN Y te tuve que entrevistar Y yo decía O sea, ¿cómo te sientes tú? Este reconocimiento Luego de tantos años Ver que una Prácticamente una obra de arte Como quien dice Con Carpinteros Una película de culto Una película de culto Es la que hace Que te pongan en la palestra Del público en general Del público popular A Judith Rodríguez Después de ahí ¿Qué tú dijiste? ¡Wow! Es que vuelvo y te digo Uno no se da cuenta en el momento De lo que está pasando Yo me he dado cuenta luego O sea, ya han pasado cinco años De Carpinteros Y realmente sí ha sido Un antes y un después en mi vida O sea, tanto por propuestas Que han llegado Porque me he podido dedicar más al cine Que me reuniera más económicamente O sea, el cine vino A darnos a nosotros los actores Que venimos del teatro, ¿no? Y de lo que no es mainstream Como a darnos un empuje Que no estamos contaminados con los medios Entiendo, o sea No, no, contaminados no Con los medios ¿Cómo así? Porque yo también vengo del medio Sí, pero que los medios Los medios tienen mucha contaminación Su contaminación Exacto, la vez Tienen mucha contaminación los medios Eso es el que vive contaminado Que no lo ha valido desinfectarlo ¡Diabra! ¡Diabra! Yudy ¿Cómo consigues Pero ha sido hermosa Los recursos para Rafaela? ¡Uf! ¿Cómo hiciste? Rafaela nos... Te fue fácil, ¿verdad? Ah, facilísimo Sí, ¿verdad? Doblar las químicas a leer 11 años después se hizo ¿Cómo? ¿Cuánto? 11 años después A Rafaela se tomó 11 años para poder filmarse Editarse Y sacarse ¡Wow! ¡Jesucristo! ¿Por qué trato? Rafaela es la historia De ella, de Rafa Que viene de un hogar disfuncional Ella es de capotillo Se dedica a buzos Los buzos son las personas Que recogen La basura Para vender Y bueno, de acá sacar un dinerito Y ella desde muy pequeña Mantiene a su familia Una familia Que viene de la dependencia A sustancias alucinógenas Y bueno, viene de abuso También por parte del padrastro Entonces, a medida que ella va creciendo Decide que eso no es la vida Que ella quiere para ella Y sale de ahí En búsqueda de un lugar mejor Obviamente, estas personas Se crían en círculos Viciosos de miseria Y muchas veces O por lo general La miseria genera miseria Estaba poniendo un tipo aquí Que puso una crítica De la peli Y pone como que Eso no es verdad Esta marginalidad No es cierta En República Dominicana Yo lo acabo de leer ahora Y me parece increíble Que me hablen a mí De que en Dominicana No existe esta marginalidad Y que debemos empezar A contar las cosas distintas Porque parece que Los sectores populares Son solo eso Negatividad Bueno, mi hermano Si usted no está Al tanto De lo que pasa en su país Entonces yo le pido Por favor Que salga de su burbuja Se mete en Capotillo En Los Guandules En Crito Rey Usted me habla a mí Si aquí no hay marginalidad Exacto Entonces, hasta que nosotros No empecemos a ver La verdad De nuestro país No va a haber cambios Mira tú en San Antonio Coñazo Eso No, men Porque podemos criticar Claro Exacto Y heavy Usted cuenta la historia Que usted quiere contar Como usted la quiera contar Ratón Pero no digas Que aquí no existe La marginalidad Porque es un acto De irresponsabilidad Yo escucho mucha gente Nada más en Capotillo Hay un 21% De los niños y niñas Que no van a la escuela Ay El 30% De una de las escuelas Que existe en Capotillo El 30% Que están en la escuela No saben leer ni escribir Si eso para ti No es marginalidad Entonces yo quiero entender ¿Qué es marginalidad? Cuando Omar Fernández Propuso lo de la toalla sanitaria Para niñas El pink tax Exactamente Que yo vi gente criticando eso Que aquí no se necesita eso Usted no ha bajado a un barrio nunca Ay Dios mío Usted no sabe que de verdad En una casa Aparece una gente Que en vez de comprar Una toalla sanitaria Para una niña Compra pan No, que eso es mentira Que las niñas no faltan a la escuela Que las niñas no faltan a la escuela Por la menstruación Y yo le dije Pero señores Pero hay un mundo más allá de la link Nosotros filmando en Capotillo A las 6 y media de la mañana A las 7 y media de la mañana Niños y niñas De 5 años De 4 años De 6 años De calzo Solos caminando En las calles Buscando a ver Si algún vecino Le daba algo de comer Porque ya tenían Un día o dos días Sin comer Entonces ¿Qué es la marginalidad? Rafaela viene a presentar Una realidad muy cruda Que ya lo han hablado mil veces Sí Pero ¿se ha hecho algo al respecto? ¡Qué vaina que todavía tengamos! Y como tú mencionaste ahorita O sea Desde el arte Se pueden hacer denuncias Se pueden hacer cambios sociales Y el hecho de presentar eso Ayuda bastante Ahora bien O sea Tú estás reaccionando A una crítica Que toman la parte De la marginalidad Y a mí las críticas Me vienen y van Exactamente Pero no cuando juega Como una verdad ¿Cómo aceptan por ejemplo En el caso de ustedes Los actores También los productores de cine Que esta industria Que va creciendo En República Dominicana Cuando vienen esas críticas De personas a veces Que son cinéfilos Que no conocen Ni siquiera técnicas Por ejemplo De actuación Ni mucho menos Sobre todo Y le están dando valor Y tienen columnas En periódicos y demás ¿Cómo te sientes tú? No Yo toda mi vida He trabajado Yo no trabajo Mi trabajo O sea Mi progreso En este oficio Nunca ha dependido De una crítica Ni de un premio O sea Ni para bien Ni para mal Es como Tom Hanks Decía en una entrevista Ok Me gané este Oscar Esto también pasará Ok Me dieron esta mala crítica Esto también pasará Todo pasa Al final de cuentas Tú hoy estás arriba Eso va a cambiar Eso pasa Y tú tienes que ver Cómo vas a montarte En cada ola A mí no me motiva Realmente Claro Uno agradece Las cosas Las cosas lindas Que te dicen Para tú Seguir haciendo Porque esta carrera No es fácil Ni siquiera Para los que les va Bien económicamente Exacto O sea ¿Verdad? Señalo Manolo Manolo No Con amor Claro Manolo Ay no Lo que se quisieron decir Es que esto No es sueldo Y ahora te dicen Déjame eso Explorame Déjate eso No te enteres Se te va pa' más Ahora dicen Déjame eso Déjate eso Pero no Tú sabes que uno Explorándose Haciéndole caso A Nancy Y ahora Dicen Déjame eso Déjame eso Ya Oye Oye Qué pregunta Lo que te quiero decir Con esto Es que esta carrera No es fácil Ni cuando te va bien Ni cuando te va mal Tú tienes siempre Que buscar Tanto de tu tribu De tu gente Que está cerca Claro Para agarrarte de ello Y seguir adelante Como nos pasó Con Rafaela Diez años Para poder hacer Cualquiera Tira eso a la borda Pero uno sigue Porque uno cree en esto Cree en las historias Que está contando Y en la gente Que está a tu alrededor Muy lindo Judy ¿El canto en qué quedó? Seguimos Sigue cantando Voy a cantar Claro Voy a filmar un video Como en una semana y media Muy bien Excelente Rafaela Cuando está en todas Las salas de cine Del país A partir del 26 de mayo Estamos en todas Las salas de cine Del país Una película Real Cruda Pero Sincera Honesta Que ustedes Van a conectar Lo que piden buen cine Vayan a ver buen cine Gracias Porque es que lo piden Pero no van Pero no van En vez de ustedes Aquí nada más Se hace comedia Aquí no se hace nada más Comedia Es lo que menos se hace Cuando se hace este buen cine Vayan a ver el buen cine Porque yo voy Y no lo veo a ustedes Es cierto Yo voy a ver ese buen cine Y ustedes no lo veo Vayan a ver el buen cine A los festivales Tú dices Apoya el buen cine Para que se haga mejor ¡Sí!